Hola que tal amigas y amigos, que les habla Hugo René Orejuela, director de la emisión Entre Amigos de la radio Air Libre de Bruselas en el 87.7 del FM, corresponsal de Universal TV Digital de Perú y Radio Clarín de Colombia. A todos mis seguidoras y seguidores de la emisión Entre Amigos, que realizamos hace más de 25 años en la radio Air Libre de Bruselas, 87.7 del FM y últimamente en las redes sociales a través de la cuenta ASBL Entre Amigos del Facebook y Youtube. Quiero agradecerles de que hayan seguido cada uno de nuestros más de 40 contenidos producidos a lo largo de este año 2021. A todos mis colegas y directivos de la radio Air Libre de Bruselas por facilitarme cada domingo las condiciones necesarias para desarrollar la emisión Entre Amigos. A todos mis colegas de Universal TV Digital de Perú, especialmente a su director, el licenciado Ricardo García, por haberme dado la oportunidad de ser parte de este magnífico equipo de profesionales de la comunicación digital. A Iván Manuel Arango Paes y a Juan Manuel Arango C. de Radio Clarín de Colombia, por haberme dado la oportunidad de integrar su selecto grupo de corresponsales internacionales. A José Félix España, estudiante de Economía de la Universidad Libre de Bruselas por su colaboración, su voluntad, entrega y perseverancia a lo largo de este 2021 en las emisiones de Entre Amigos. A Mauricio Estrada Rodríguez, director de la emisión especiales de domingo de Radio Alma en Bruselas, por haber depositado en mí toda su confianza como editorialista de su emisión. Al periodista, historiador y escritor Luis Alfonso Mena, director de Prensa Libre de Colombia, por su colaboración y disposición con nuestras emisiones. A René Ayala, director de la Agencia de Prensa Rural, por publicar varias de mis entrevistas en su portal internet. En fin, a todas aquellas personas, organizaciones y representaciones diplomáticas en Bélgica que tuvieron la gentileza de colaborar en la realización de nuestros contenidos. A todos mis familiares y amigos que me apoyan en mi proyecto periodístico. A todos ellos y a todos ustedes les deseo un próspero año 2022 lleno de esperanza, de proyectos y de mucho éxito. Un fuerte abrazo para todas y todos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.